Como decía el amigo de la tele, llegó el momento. Preparen lápiz y papel porque ahora viene una receta 100% araucana. Ya estamos acá donde las papas queman. Teníamos un cerdo acá, un lomito de centro. Y lo vamos a hacer apanado en harina tostada. Primero lo vamos a macerar en un adobo a la chilena. Y lo vamos a acompañar con un cremoso de mote. Y esto va a ir con estas maravillosas espinacas. Y también ahí vamos a ir incorporando el resto de vegetales. Vamos a hacer primero un adobo a la chilena que se llama. Lleva ají, este en este caso es merqueno. Para darle un toque ahí con la identidad de la novena región. Un poco de vinagre, blanco tinto. Tenemos sal, orégano, pimentón en polvo, comino y un poco más de merqueno. Porque a mí especialmente me gusta picar. Eso puede ser opcional. Empezamos a revolver nuestros adobitos. Y vamos a colocar nuestros lomitos de cerdo. Que yo los tenía ahí cortaditos más redondos y todo. Bueno, este por ejemplo es súper magro. Que es lo que yo quería. Para que se adhiera bien la harina tostada. No tenga tanta grasa y no empiece a soltar esa grasa. Y empiece a soltarnos la mezcla de la harina tostada. La cocción tiene que ser justa para que quede jugoso. Que en esa está la clave para que no te quede seco. Ahora vamos a empezar como a... Lo vamos a dejar ahí reposando. Ahora vamos a comenzar con el acompañamiento. Yo ya tenía el mote acá. Y me recomendaron cocinarlo cinco minutos más. Para que aquí vamos a hacer un cremoso de mote. Con espinaca. Y con algunas verduritas más. Vamos a hacer con esta maravilla que encontramos también en la feria de la ciudad de Victoria Campesina. Nuestra tortillita al rescoldo. Y vamos a hacer unas tostadas que las vamos a acompañar con mantequilla y ajo. Bueno, acá tenemos esta maravillosa harina tostada. Espectacular, igual de aroma. Vamos a colocar un poco acá. Vamos a llevar nuestros... Terminamos de repasar. Este adobo también va a ser la función de que se pegue la harina tostada. Si no, habría que pasarlo por huevo, harina primero. Pero nosotros queremos que sea lo más natural posible. La harina tostada se puede usar para apanados en general. Pero hay que tener mucho cuidado con las cocciones. Que no se te... Se quema muy rápido a lo que voy. Como están finas, entonces te recomiendo. Como lo vamos a hacer ahora es sellar primero y después terminar en el horno. Bueno, acá estoy avanzando también con un queso de la zona. Y con esto le vamos a dar cremosidad a nuestro acompañamiento que es el mote. Vamos a... Vamos a... Esta espinaca, cuando una vez que reduce, se vuelve muy poquito. No es necesario que sean cortes gruesos. Luego de sacar los puros tallos, que otras veces se ocupan en recetas igual como tortillas. Pero esta vez las quiero... Quiero dejarla sola, la hojita, para cocinar este de mozo de mote. Que va a ir acompañado con espinacas igual. Ahora nos vamos a la cocina a ya terminar. Porque hicimos, entre comillas, todo nuestro almizampar para podernos mover hacia la cocina y así hacer todo también en paralelo. Aceitito ponemos. Y a fuego medio solamente. Y vamos a llevar nuestros lomos de cerdo apanados con harina tostada. Pero aquí lo puse aceite a fuego, en fuego lento, porque yo quiero que se vaya cocinando de a poco. Y así no quemar la harina tostada y poderlo terminar al horno. Vamos a partir dándole vuelta a una con otro. Y otro poquito. Incorporamos otro poquito de aceite que ya soltó. Ya los tenemos así doraditos. Y los vamos a llevar ahora entre paréntesis a secar al horno y a terminar de cocer. Horno a fuego medio. Y lo dejamos ahí. Para el cremoso de mote con espinacas, vamos a partir con mantequillas. Ajo. Para darle aroma igual pillamos en la feria un perejil orgánico. Y se lo echaremos. Este modo de perfumar la preparación. Nos vamos con la espinaca. Para adentro. Una vez que lo tengamos de esa forma vamos a empezar a incorporar nuestros mote. Sin abusar esto lo estamos haciendo para dos a tres porciones. Así que con esto. Mucho cuidado sin tratar de no romper nuestro mote. Por último terminamos con crema de leche. Aproximadamente 200 ml. Y le incorporaremos también nuestro queso mantecoso. Y aquí lo único que tenemos que hacer es que se funda el queso y se reduzca un poco la mezcla de la crema. Esto le va a dar la cremosidad y la textura a nuestro cremoso. Aquí tenemos ya mantequilla, ajo y un poquito de aceite. El ajo entero no más porque lo que queremos en realidad es rescatar el sabor. Lo que sí quiero es que quede una mantequilla bien avellanada para empoderarnos de ese sabor. Además le vamos a agregar unas poquitas avellanas chilenas tostadas que también encontramos en nuestra pelea. Y ahí miren como ya está tomando ese sabor. A ver cómo hace esa preparación. Para tener una mista. Para mí está espectacular. Bueno, aquí tenemos unas pequeñas mix de lechugas. Pasaditas por aceite solamente. Y el comensal, la línea para que esto no se queme digamos con el limón. Hermoso de mote. Miren como quedó. Miren ese queso. Y lo montamos en este platito de piedra de río. Nos vamos con nuestro lomito en harina tortada. Para finalizar nuestras tortaditas de tortillas de alescoldo. La acomodamos bien acá. Y una herramienta más de pérdida. Bueno, con esto quiero agradecer a todos los campesinos locales que dan todo por que nos lleguen a nosotros los cocineros productos frescos y locales. Y me despido con un gran abrazo de parte de Erudino Winkler y nuestra cámara aquí, amigo.